Este es un avance informativo de noticiero CDNN 23. Alcaldía de Managua cerró durante 10 días el acceso vehicular de la pista radial Bataola para realizar trabajo de ampliación que servirá como ruta alterna para cuando inicien las primeras obras del proyecto de la pista Juan Pablo II. La asociación de productores y exportadores de Nicaragua eligen a nuevos miembros de su junta directiva que llegan a trabajar en la implementación de nuevas estrategias de mejora para el sector. El experto en café Roberto Arias compartió en el programa Conversando con María Elsa Suárez su experiencia en el concurso de baristas donde participaron más de 100 países, quedando como uno de los finalistas. El Papa Francisco anunció que no cancelará su viaje a Irak este 5 de marzo a pesar de los recientes ataques terroristas en Bagdad en la búsqueda de intentar tener puentes entre el catolicismo y el Islam en una nación donde la comunidad de cristianos católicos ha sido tradicionalmente castigada y perseguida. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!